Vamos a ver la conjetura de Collatz Lo vamos a resumir de la siguiente forma Tomemos cualquier natural n Si n es par Entonces Dividirlo por 2 Si n es impar Entonces multiplicamos por 3 Y sumamos 1 Y luego repetir Esto Se puede resumir de esta forma Tomamos un n Si n es par lo dividimos por 2 Si es impar Multiplicamos por 3 Y sumamos 1 Y así sucesivamente Por ejemplo Si tenemos el número n igual a 5 Este es impar Así que Si multiplicamos por 3,15 Más 1,16 O sea Acá ponemos I de impar Hacemos el par Queda 8 Es par Queda un 4 Es par Queda un 2 Y es par Queda un 1 Si tomamos N igual A 6 Esto es par Queda Al dividir por 2,3 3 es impar Así que 9 3 por 3,9 Más 1,10 Esto es par Queda un 5 Ah, pero 5 Ya lo tenemos Así que Nos remitimos a esto Para saber que vamos a llegar a un 1 Luego Por ejemplo 12 12 es par Divido 2,6 Y podemos remitirnos a este Para saber que va a llegar a 1 Por supuesto Por supuesto No lo he dicho Pero 1 es impar Si uno Hiciera también para 1 Quedaría 4 Par Vamos a Impar Par 2,1 O sea que esto es Llegas a 1 Ganaste Siempre da lo mismo Y la conjetura Es justamente Es que siempre Se llega a 1 No importa Que natural Tomemos Por ejemplo Sabemos que todas las potencias de 2 Van a terminar en 1 Porque Si tenemos 2 a la K Dividimos por 2 Suficientes veces Y en algún momento Llegamos al 2 Y queda El 1 Esto Está teorizado Está conjeturado Mejor dicho Que siempre llega a 1 Si la conjetura fuera falsa Uno esperaría Dos cosas Una de dos cosas Por un lado Uno esperaría que Nuestra sucesión Si cada Número que nos va dando Es un a sub n Este sería el a sub 0 O a sub 1 A sub 2 A sub 3 A sub 4 A un ciclo Sin el 1 Entonces En algún lado Si acá está el 0 O el 1 Va a llegar un ciclo Que se repite Pero internamente No el 4 2 1 Que sabemos que siempre Termina en ahí El resto Pero si Tuviéramos un contraejemplo Uno esperaría que En algún momento Llegas a un punto inicial Donde se empieza a repetir Y queda ahí siempre Eso sería un contraejemplo Pero otro posible Es una sucesión Que no está acotada La otra forma de no llegar al 1 Es que siempre esté creciendo Si uno puede mostrar eso Entonces tendría otro Contraejemplo Como esto sigue siendo Una conjetura Ninguna de estas dos cosas Se pudieron encontrar hasta ahora Similar a lo que pasaba Con la conjetura de Goldbach La evidencia Computacional Entre comillas Es que Hasta N igual A 2 a la 60 La conjetura Es válida Pero por supuesto Esto no nos dice nada Entonces como habíamos dicho La sucesión Que podemos llamar A sub i Que viene dada por el n El número inicial Para i igual a 0 Y F de a i menos 1 Para los más grandes Donde f de a i Es Hacer Lo de si n es par Divirlo por 2 O si es impar 3n más 1 Entonces esto lo que nos dice Es arrancamos Con el n Y luego aplicamos La función Esto es notación Nada más para decir Que El i más chico Que cumpla Que a sub i es igual a 1 Este se llama El tiempo De parada total Eso quiere decir Que en el caso De 5 Por ejemplo La primera vez que aparece 1 Después se vuelve a repetir 4, 2, 1, 4, 2, 1 En ese caso El tiempo de parada Va a ser igual A Si el primero No lo contamos Que es 0 Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Es decir El tiempo de parada Total es 5 La conjetura Entonces nos dice Que para Todo n Siempre Tenemos algún Número De tiempo de parada Total Si no llega nunca Al 1 Entonces no habría Para algún n Un tiempo de parada Total Por ejemplo Acá tenemos Desde el 1 Hasta el 9999 Todos los tiempos de parada De cada uno de ellos Hasta donde va llegando Tiene mucha variación Dependiendo de la característica Del número Acá tenemos un histograma Para los tiempos De parada Es decir Ahora los tiempos de parada Están en el X Y no en el Y Como antes Y lo que tenemos acá Es la frecuencia De cuál es el Tiempo de parada En los números De 1 al 100 millón Que son más frecuentes Son estos que están acá Y podemos ver Que los números De parada Más grandes Son mucho menos frecuentes Esto tomando Desde el número 1 Hasta el número 100 millones Por supuesto Todo esto No alcanza Para probar Absolutamente nada Y la conjetura Es muy interesante Y sigue abierta